... Nunca pensé tener una casita a mi nombre, a nuestro nombre. Para nosotros es mucho, porque para nuestros hijos, para nuestros nietos, todo. La verdad es que esto es seguridad para nosotros. Miren cómo después de 35 años las cosas se dan. Que sí, que sí se puede, que sí se puede.